En nombre de la Universidad de Ciencias y Humanidades, en nombre de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras, queremos dejarle un grato saludo a cada uno de ustedes una cordial bienvenida y sobre todo agradecerles a cada uno de ustedes por su presencia el día de hoy. Y bueno, ante todo también agradecer a la doctora quien está presente el día de nosotros, a quien voy a en un momento más presentarla, quien pues nos va a brindar la conferencia magistral sobre la profesión del administrador en el Perú. Bien, no hay más que decir en esta primera parte introductoria, dándoles pues a conocer la forma en que vamos a trabajar esta ponencia. Vamos a iniciar con la ponencia de la doctora, a quien voy a presentar en breve y luego vamos, ustedes van a dejar sus preguntas para poder nosotros hacerle las preguntas a la doctora en este momento quien nos está acompañando. Bien, como sabemos el tema de la conferencia magistral que vamos a desarrollar el día de hoy es el futuro de la carrera de la administración en el Perú, quien va a ser pues brindado por la doctora María Beatriz Buong. Bien, muchas gracias a cada uno de ustedes, estimado público asistente, público en general, docentes, estudiantes, personal administrativo, directivos de nuestra Casa Superior de Estudios. La doctora María Beatriz Buong Pinches es decana del Colegio de Licenciados de Administración del Callao, es directora de Economía en Corlan Callao, también es doctor en administración con la tesis titulada Aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación y su incidencia en la eficacia de la gestión administrativa de los colaboradores de la oficina principal de la SUNARP. También es maestra en Marketing y Comercio Internacional y licenciada en Administración de la Universidad Tinka Garcilaso de la Vega. Cuenta con más de 15 años de experiencia como funcionaria pública en el Congreso de la República. También tiene experiencia en el Ministerio de Agricultura como directora de Administración. También ha sido consultora y asesora del PNUD de los gobiernos regionales, empresas privadas, entre otro tipo de entidades del sector público y privado. Asimismo, también se encarga de poder capacitar en diversos sistemas de presupuestos, sistemas de tesorería, de contabilidad, de recursos humanos, entre otros temas. Ha sido responsable de la cooperación internacional y también ha sido responsable de la coordinación de proyectos de inversión pública en educación de nivel inicial, de nivel primaria y secundaria en diferentes gobiernos regionales y municipales de la ONG. También ha sido capacitadora en programas de presupuesto público y contrataciones del Estado. Ha sido también conferencista internacional y nacional y también ha brindado talleres y webinars en diversas universidades del país. Bien, sin más preámbulo voy a presentar en este momento a la doctora, quien en este momento pues va a tener el grato honor de poder dirigir esta conferencia internacional titulada, pues, el futuro de la carrera de la administración en el Perú. Adelante, doctora Wong. Muy buenas noches, estimados profesores, queridos alumnos. Es un honor de poder participar en esta semana de aniversario de la Estadina Universidad. Por lo tanto, sin más preámbulos vamos a tratar de definir algunos conceptos de la carrera de administración en el Perú. Si bien es cierto, ahora en la actualidad los estudiantes de la carrera de administración se están, estamos acogiendo cada día más las mujeres que están agarrando esta carrera, ¿no? En todas las universidades están haciendo más incidencia. Eso que quiere decir que las administradoras, mujeres, el año pasado tuve una conferencia también con México y otros países de Colombia, en la cual estamos tratando de diseñar cuál es el reto de nosotros los administradores a nivel de Latinoamérica, ¿no? Eso tendría que ser un mensaje para todos nosotros los alumnos y también los que podemos enseñar en esta bonita carrera. Realmente para mí es bastante gratificante poder dar a conocer mis conocimientos y habilidades en el largo del tiempo que he podido. Así que sin más preámbulos, sigamos en el primer. Por favor, me puede pasar la diapositiva. Correcto, claro que sí, doctora. A ver, vamos a hacer las coordinaciones. Profesor Luigi, por favor, podría compartir en modo presentación las diapositivas. Hay que habilitar edición, por favor, para poder compartir en modo de presentación, por favor. Si fuera tan amable, profesor Luigi. Muy bien, muchísimas gracias. El profesor Luigi en este momento va a compartir para poder iniciar pues con la interesante ponencia que nos va a presentar el día de hoy la doctora Wong. ¿Se puede ver ahí? Sí, sí, sí. En este primer punto vamos a tocar lo que es la administración general. En lo que nos basamos, ¿qué es lo que hace la administración general? Básicamente es una planeación estratégica por escenarios. Asimismo un balance de Discord, administración por estrategia. Y con SICAI, la reingeniería de los procesos de negocio, David Sinsi, el liderazgo situacional o proactivo. También podemos mencionar que agarra el Power Mail. En el octavo punto tenemos la administración por resultados. Asimismo, el incremento de la cadena de valor y procesos de clave. Asimismo también el OSOPSI, el desarrollo de proveedores y compras globalizadas. También podemos mencionar a la calidad total y de servicio. En la administración de capital humano y de gestión de conocimiento, que es lo que tenemos que tener también los sistemas integrados de información. La siguiente lámina, por favor. En estos PPTs. Y también vamos a mencionar qué son los cambios de transformaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Al llegar a los cambios de las transformaciones, tenemos en la actualidad clientes más existentes y con más alternativas a su disposición. También podemos mencionar la competencia múltiple, nacional e internacional, como son los cambios en la tecnología, el ciclo de la vida de los productos de cada uno que se están haciendo más cortos, cambios rápidos en los productos y servicios que se ofrecen, exigencias cada vez mayores de calidad, necesidad de niveles más altos de productividad, necesidad de la mejora continua e innovación. Así también estamos haciendo la solicencia más rápida de la experiencia técnica, competencia concentrada en la ventaja competitiva, necesidad de administrar eficientemente el capital de clientes, importancia del capital humano, cómo llevar la mayor ventaja competitiva. Seguidamente, seguidamente estamos utilizando en la actualidad las herramientas de información. en estas herramientas, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? En el cliente, el cliente necesita una cadena de abastecimiento, de innovación, tanto de marketing, de logística y distribución, así que también como la manufactura. Todo ello nos lleva a los siguientes, la planificación, al manager, y así mismo también a la manufactura. Seguidamente, en la siguiente lámina, podemos pasarla a la siguiente, por favor. Llegamos. Así como también los tiempos y los movimientos, como lo trabajaba con nuestro, como dice, Fede Pilar, así mismo también tenemos la corriente humanizacional, y el desarrollo de habilidades, de Georgia Elton Mayo, así mismo como la sociedad de conocimiento, de Peter Duque, organizaciones del aprendizaje, así mismo basado en los recursos, podemos mencionar también que son las organizaciones innovadoras, la estrategia competitiva del marketing deporte, así mismo tenemos el conocimiento, que es el recurso básico en la actualidad, es el desarrollo de las organizaciones del aprendizaje, cómo competir en el sistema y cambiante, que en el mundo actual que tenemos en el globalizado, el desarrollo de las organizaciones innovadoras, así mismo como la creación de la ventaja competitiva. Seguidamente podemos mencionar, en la siguiente lámina, por favor, qué es lo que decimos aquí, qué es el paradigma de la nueva economía del siglo XXI, en este paradigma, qué es lo que se quiere decir, que son los impulsores, en esta diapositiva podemos mencionar, que es la era del conocimiento y la información, que viene a ser la era del cambio y el total, la era de la globalización de los mercados, así como se está constituyendo nuevos soportes en la revolución de las tecnologías de información, comunicación, manufactura o computarizada, nuevo nombre del juego, la hipercompetencia global en el mercado local, así como el capital estratégico de la ventaja competitiva sustentable, también se puede mencionar los atributos de la empresa, que viene a ser la inteligencia de los mercados, ¿cómo puedo decir que el nuevo paradigma en este momento viene a ser la competitividad sistemática y sustentable? Siguiente con la siguiente lámina, por favor. Y con ello podemos llegar a los roles del administrador, en este caso, los roles del administrador se basan en tres principios de CANS, que son los roles interpersonales, que se refiere a la lectiva, que viene a ser un gerente visible de cabeza, en la cual el administrador viene a ser un líder y asimismo un enlace. Y en un segundo punto podemos decir que son los roles informativos, en estos roles informativos, el administrador desempeña un ente monitor, difusor y de portavoz. En los roles de decisión podemos decir que el administrador es un emprendedor, piloto de tormentas, asignado de los recursos y asimismo negociador. Siguiente, por favor. Y asimismo ellos, el administrador, ¿qué es lo que hace? Dirige las empresas, las organizaciones, con una visión estratégica, tanto en pública y privada, en cualquier dimensión, así como diferentes en complejidad, tanto en los mercados nacionales e internacionales, que también podemos decir que gerenciar, funcional y procesalmente las divisiones, las organizaciones, especialmente aquellas relacionadas con el marketing, el potencial humano, la producción y operaciones. También la logística, finanzas y los negocios internacionales. Estos roles se realizan, asimismo, el administrador, adoptando todo ello, puede realizar las tareas técnicas, profesionales, como del planeamiento, tanto de la organización, coordinación, supervisión y control, y el apoyo gerencial en el más alto nivel, así como dirigir las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. En la siguiente lámina, por favor. En este sentido, el administrador está integrado a nivel internacional. ¿Cómo así? En la integración de los bloques económicos, asimismo se hace la interna de la selección de la empresa peruana, la gestión internacional y el ejercicio de la profesión. Actualmente, por ejemplo, nosotros a nivel de los licenciados de administración, el año pasado, el 15 de octubre del 2020, se aprobó la ley 31060, que es del ejercicio profesional, en la cual se encuentra la regulación del ejercicio profesional a nivel de la velocidad, así como las redes sociales, en este momento, más fuerza. La siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina. El administrador, básicamente, se encuentra en una etapa innovador, tiene que ser innovador, con la perspectiva que en el gran cambio de hacer las cosas, la gestión del talento, gestión de las autonomías, la adaptación de los calores de innovación, asimismo, también tiene que tener autoridad de negociación de las organizaciones verticales, tanto horizontales. En este caso, se están pasando a la historia, ahora las organizaciones se están manejando a través de celulares y las redes sociales. Con la pandemia, las organizaciones, ahora se están cambiando las nuevas formas de trabajar y agilizar los procesos de transformación en este mundo digital que nos estamos viviendo en la actualidad. Siguiente lámina, por favor. Asimismo, tiene que ser tanto innovador y negociador. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que construir acuerdos de armonía en el marco de una relación de mutuo beneficio, tanto en puntos de encuentro como de negociación y conflicto, asimismo, como en el marco político, conflicto y negociación y los antes ex post. ¿No? La siguiente, por favor. En las competencias genéricas específicas del administrador de las empresas en América Latina, el administrador en estas competencias tiene que basarse en una capacidad de abstracción, tanto de análisis y de síntesis, capacidad de ampliar los conocimientos, así como en la práctica. Tendrá también la capacidad para organizar y planificar el tiempo, conocimientos, tanto sobre el área del estudio y de la profesión y responsabilidades sociales y de compromiso ciudadano, capacidad de comunicación oral y escrita, capacidad de comunicación en un segundo idioma o varios idiomas, habilidades en el uso de las tecnologías de información y de la comunicación, capacidad de contar con las investigaciones, hacer trabajo de investigaciones, capacidad de aprender y actualizar permanentemente, ¿no? Eso es lo que estamos ahora en este mundo, las pantallas virtuales nos están dando un espacio muy importante a todos los profesionales, no solamente nosotros los administradores, sino a nivel de todo el país, de todo el mundo, ¿no? En tal sentido, estas habilidades también tienen que buscar y procesar, analizar información procedente de fuentes diversas, una capacidad crítica y autocrítica. Seguidamente, seguimos la siguiente, por favor. ¿Esta es la siguiente lámina? Sí. ¿Es la siguiente? Sí, es la siguiente. Ah, ya. ¿Cómo podemos decir que son capacidades de nuevas situaciones, una capacidad creativa, identificar, plantear y resolver problemas, así como tener la capacidad de tomar las decisiones, ¿no? Ser un trabajo de equipo, las habilidades interpersonales, capacidad de motivar y de conducir hacia metas comunes, asimismo, con un compromiso con la preservación del medio ambiente. Ahora en el mundo se está hablando de la preservación del medio ambiente, básicamente a nivel de todo el mundo, ¿no? Es, asimismo, también tenemos que tener un compromiso con su medio social y cultural, las habilidades para trabajar en un contexto tanto internacional, de una forma autónoma, para formular y gestionar proyectos, compromiso ético y compromiso con la calidad. seguidamente, en la siguiente lámina, por favor. Así como estas competencias genéricas de estas administraciones, tenemos que decir que el administrador debe ejercer el liderazgo para el logro y consecución de sus metas en la organización. El liderazgo es la clave para mejorar e innovar a la gestión efectiva del proceso administrativo del negocio en los ámbitos tanto financieros, técnicos y comerciales de los recursos tangibles e intangibles. Asimismo, tenemos que potenciar al administrador, emprendedor o empresario a realizar las demás competencias específicas y combinándolos con las genéricas. seguidamente. Muchísimas gracias. Yo terminé. Ok. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias por la ponencia. Quisiéramos saber, por favor, si por ahí de repente alguno de los chicos tiene alguna pregunta que hacerle a la doctora, de repente alguno de los participantes, no solamente estudiantes, sino también de repente también algún docente. Por aquí nos han dejado una pregunta en interno y bueno, vamos a hacer la siguiente pregunta, doctora. ¿Qué sugerencias nos daría a ustedes a nosotros como estudiantes para poder forjar un buen futuro profesional como administradores? Es la pregunta de uno de los participantes. ¿Cómo no lo he entendido? Perdón. ¿Qué recomendaciones nos daría a ustedes para poder, usted, para poder forzarnos un buen futuro como profesionales en la carrera de administración? Bueno, para mí mis principios y conceptos que yo tengo que un administrador no sea bien en el futuro, yo me gusta aplicar el CANS. Este CANS habla sobre la triología de un gerente, un administrador que sea en el tiempo permanente en la cual ellos no pueden tener ninguna posibilidad. Utiliza tres componentes. Este componente es la perspectiva, el conocimiento y la actitud. En este caso, yo les podría hacer una pregunta. Tres componentes que utiliza este autor y sin embargo, en la práctica siempre se ha dado, pero en la realidad, en los trabajos que he encorcinado y todo, y he tratado de hacer estas experiencias en los funcionarios y sin embargo, le podría hacer una pregunta a alguien y me podría contestar cuál de estos tres componentes este autor utiliza para que un gerente sea permanente en el tiempo y tenga esto, cómo decir, éxito. Alguien me podría contestar sobre ese punto y luego ya les contesto lo otro, ¿no? Que para este autor y para mí estoy en, ¿cómo te como decir, es mi, he logrado, he logrado constituir, ¿no? Y me gusta mucho este punto, ¿no? Y gracias por la pregunta al, no sé si es un alumno o al profesor que haya hecho esta pregunta porque es una pregunta muy interesante en la cual como personas y como profesionales en el tiempo, ¿alguien me podría contestar? No hay nadie, ya. ¿Uno, dos y tres? No. Para este autor y para mí he comprobado que para que seas, que tengas un profesional de éxito y seas permanente en el tiempo, no tengas ningún fracaso y les recomendaría a una y mil veces a todas las personas que estaríamos escuchando este punto, es la actitud porque nosotros, si bien es cierto, podemos tener el conocimiento pero no tenemos la actitud, no tenemos nada. esa es mi humilde posición. Muchas gracias por la respuesta, doctora. Creo que la corté, doctora, me parece. ¿Perdona? ¿Me parece que la corté? ¿O no? ¿Todo bien? Ok, ok. Sí, muchas gracias, doctora, por la respuesta. Bueno, tenemos otra pregunta más que está en modo público, sí, esta pregunta. Dice, un estudiante nos hace la siguiente pregunta, dice, ¿cómo uno como administrador puede potenciar las capacidades y competencias logradas ya mencionadas con la finalidad de exponerlas de manera eficaz en nuestro entorno, sea social como laboral? En este aspecto podemos pues mencionar que el profesional tiene que estar capacitado bien esto, tener conocimiento de las habilidades y actitudes de cada entidad, porque si vas a ser un gerente tanto nacional o internacional, tienes que conocer todo, las normas, las habilidades, por ejemplo, en mi caso, bueno, yo te conozco también lo que es el tema de cooperación internacional, ¿no? Ahora por decirte el gobierno dice, ah, nosotros no hacemos préstamos, ¿no? Entonces, todo tiene un proceso, procedimiento y actitudes para poder desarrollar y los conocimientos tanto en las capacitaciones, porque las capacitaciones son importantes para poder desarrollar las habilidades, porque si bien es cierto, como dice, la teoría nos enseña, yo cuando he estudiado pregrado no entendía mucho mi administración, y sin embargo tuve que estudiar tres veces para poder decir, ah, bueno, era así, entonces nosotros los administradores debemos estar capacitados para poder desarrollar y resolver problemas, y en el futuro yo les recomendaría a todos, yo por ejemplo, bueno, trato de, en lo mínimo, estar leyendo un libro, un análisis y selección de las inversiones en este caso, y cada 10 minutos o 20 minutos por lo menos darme cuenta de algo diferente, ¿no? Entonces, lo que te ayuda es bastante el conocimiento, si bien es cierto que el conocimiento no es todo como dices, pero sí te ayuda en la gran mayoría de las cosas en la vida también, ¿no? Ese es mi punto de vista. Y eso lo sacas, aconsejo a los jóvenes, ¿no? En el futuro porque si bien el conocimiento es muy importante para todos nosotros que tratamos de, en la vida, este, de desarrollarnos, nos da bastante, ¿cómo se dice?, confianza de conocimiento de, tanto de conocer todos los, los normas y los procesos y ser eficaces, ¿no? Y ser revolutivos. Ahora, por ejemplo, estás tratando, estamos en la era de, ¿cómo se dice?, de la tecnología, ¿no? La época de la tecnología, ¿qué estamos haciendo con la tecnología? Ahora ya los profesores ya nos van en las aulas y estamos ahora en el tema, en tema, las pantallas abiertas que yo le llamaría el mundo abierto, ¿no? Ok, muy bien, doctora, muchísimas gracias por su respuesta también. Tenemos varias preguntas realmente de parte del público asistente, hay muchas preguntas en modo público, hay otras preguntas en modo privado. La siguiente, a todas las preguntas las vamos a resolver, dile sí, por favor, se lo, porque no se puede hacer un tiempo. Sí, entiendo, entiendo. Para resolver a todos, pero vamos a ir por ahí, tenemos unas preguntas que son bastante similares y vamos a resumirlas. Tenemos una pregunta que nos dice, las capacidades y competencias, ¿de qué manera repercuten en un equipo de trabajo en una empresa? Y por otro lado, nos dicen, ¿cuáles son sus habilidades conceptuales y analíticas para seguir adelante sin decaer de los errores que se puedan presentar y de qué manera retroalimentar para que se pueda estimular un progreso sucesivo? Bueno, en ese sentido, para que no tengan errores y nada, como te digo, en un proceso de una dirección, de una organización de las empresas, lo que tienes que hacer es hacer todo el caminito del proceso de la producción, como nosotros le llamamos, ¿no? De la caja negra y luego hacer una retroalimentación. En esa retroalimentación vamos a detectar si el producto fue bueno o fue malo, ahí nos vamos a dar cuenta qué es lo que, dónde estuvo nuestra falla para poder hacer, es como nosotros en la entidad pública que le llaman pues, las auditorías, ¿no? ahorita lo están haciendo las auditorías anticipadas que le llaman acompañamiento, ¿no? No es a una auditoría específica que de frente te vas a poner un corte, ¿no? Eso es básicamente en las organizaciones gubernamentales que se están dando en la actualidad, ¿no? Ok, doctora, muchísimas gracias también por su respuesta. Tenemos otra pregunta que nos dicen en aquel caso en el cual un administrador es representante legal de una empresa, ¿de qué manera puede contribuir a la transparencia con relación al aspecto de las finanzas? Y por otro lado también, ¿de qué manera pueden ayudar a realizar una buena gestión administrativa con relación a los estados financieros de la empresa? Que los estados financieros se tienen que hacer mes a mes, ¿no? O sea, el administrador si es un gerente o un propietario de una empresa tiene que estar inscrito en la SUNAR, inscrito en los restritos públicos y en el tema de la SUNAR para que te puedas esto, que tienes que tener el poder, si no tienes el poder no tienes para hacer la opción de una gestión en el banco, porque para poder que todo sea transparente tienes que tener tanto inscrito en los restritos públicos en la SUNAR y estar en llevar tu contabilidad y tener tu contador que te selle tu balance y tener pues todos los estados financieros en orden. Algo así igual están trabajando las organizaciones gubernamentales también, ¿no? Entonces, por ejemplo, las organizaciones gubernamentales en marzo de cada año se hace igual, las empresas privadas también lo desarrollan en los balances de los estados financieros anuales, en marzo lo desarrollan. Ok, doctora, gracias por su respuesta. Porque ese no te dice el libro. Ah, eso sí es cierto, eso sí es cierto, el libro no nos dice eso. Sí, por otro lado, nos hacen la pregunta, una pregunta con relación a la innovación. Nos dicen, ¿qué tan importante considera usted que es hoy en día la innovación con relación a la administración? Ya, si estamos hablando de innovación en la administración, no es que la administración va a innovar, ¿no? Sino el, ¿cómo se dice? Tanto en los productos, por ejemplo, ahora en la, esto, en los temas de salud, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿no? Es que está, los planeamientos ante las empresas, las empresas o los administradores planeaban, hacíamos una planeación de aquí a un año, al otro año, y sin embargo, las situaciones cambiantes que se están dando como en las incertidumbres que nosotros le llamamos actualmente que estamos pasando, la pandemia, una pandemia que es una situación cortita que nadie se lo había imaginado, pero sin embargo, el fin de la, el fin de la historia que escribió Fukuyama dice pues que nosotros en la, yo lo leí hace más de 10 años, en el 2011, creo, fue eso que yo lo leí, que dijo que nosotros, la humanidad, íbamos a terminar en pandemia y que nosotros íbamos a tener molinos con el virus y que íbamos a padecer de alimentos y sin embargo, ahora tenemos que ser más innovadores, ¿por qué? porque la situación es cambiante, ya no podemos estar planeando simplemente estar, conocer y ser reactivos tanto las organizaciones y los profesionales a las situaciones de incertidumbre, ¿no? Estar preparados para los cambios rápidos. Antes los cambios eran un poquito más, este, planeados como nosotros le llamaríamos, nosotros le llamamos en administración, lo planeábamos tanto, ahora ya no se planea tanto, o sea, eso sería un punto que si bien es cierto nosotros planeamos, ahora no debemos de planear tanto, simplemente tener una visión de futuro, cómo podemos innovar tan rápido de acuerdo a las circunstancias que nos viene el mundo, ¿no? Que se nos está dando en la actualidad. Muchas gracias por la respuesta, tenemos otra preguntita más, nos dicen, desde su punto de vista y en base a su experiencia profesional, ¿cuál considera usted que son los principales valores con los que debemos contar los administradores? ¿Y por qué? Para mí, valor número uno, la ética, ser honesto y ser transparente, porque ahora se está viendo tantos casos, bueno, hay de todo, ¿no? Y yo creo que eso también viene de principios morales, que los administradores o las personas debemos tener principios morales, por más cosas, por ejemplo, yo he pasado en varios cargos y sin embargo a mí no me hicieron ningún proceso, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? que eso viene de cada quien lo pueda formar en el camino y eso viene de casa, yo creo en eso. Ok, doctora, listo. Nos hacen esta pregunta que me parece súper interesante, mire, nos dicen, ¿qué función cumplen hoy en día los colegios profesionales en el rediseño de la profesión en administración? Ahora, ahora, ahora mismo, ¿qué es lo que estamos los profesionales en administración? Si bien es cierto, licenciado de administración, en la actualidad tenemos colegiados como 30.000 solo y, y este, con titulados existe en la actualidad más o menos de 120.000. ¿Qué es lo que están haciendo? No solamente los colegiados que están habilitados, digamos, se encuentran en las entidades públicas y, sin embargo, en las entidades privadas no se están desarrollando porque, pero en la actualidad que se ha creado esta ley se está tratando de que el administrador haga la función tanto de este, la formulación del ROF, del MOF, de todas las empresas y tanto de las entidades públicas. Así como el contador que firma su, este, su balance, nosotros en la realidad lo vamos a tener que desarrollar esa tarea, ¿no? Si hay un profesional que no está desarrollado, que no está colegiado, habitado y está desarrollando esa función, va a tener que ser certificado por el colegio licenciado de administración, ¿no? Básicamente, entonces, es un todavía, eh, un proceso que todavía vamos a tener que desarrollarlo de actividad en adelante, ¿no? En la actualidad, eh, yo ahorita estoy asumiendo también el cargo de directora de economía del colegio nacional, del Callao, me estoy yendo a la nacional, eh, pues, justamente para apoyar en ese, en ese ámbito porque todavía nos falta trabajar ese punto, ¿no? Que es de aquí en adelante. Muy bien, doctora, gracias. Bueno, la verdad, seguramente vamos a tener para hacer un conversatorio en base a todas las preguntas que tenemos, doctora. Yo creo que podríamos con una, con esta pregunta quizás podríamos finalizarnos. Nos hacen la siguiente pregunta. Nos dicen, ¿cómo debe reinventarse nuestra carrera a futuro? ¿en qué considera usted como administradora que debemos de mejorar? A ver, lo que debemos de mejorar básicamente para mí es, este, 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 capacitaciones continuas y tener mucha actitud de colaboración y sentido como decir, de ser humanos, de ser, tratar de ser humanos, ¿no? Si bien es cierto, a veces nosotros trabajamos como, como maquinitas, pero las maquinitas somos seres humanos. Entonces, tratar de trabajar en el equipo, el equipo multidisciplinario que yo lo llamaría, a mí me gusta siempre utilizar, que puede estar un administrador, un abogado, un ingeniero, y cada quien tiene un punto de vista y sin embargo, bueno, he tenido la oportunidad de estar en esta, en esta situación de trabajo, tanto en equipo, y el administrador es el que pone, pone el punto de decir, esto está bien, esto está por aquí, esto está por allá, para más o menos direccionar y te das cuenta que si esto va a funcionar o no va a funcionar, ¿no? Entonces, eso es para mí muy importante y la capacitación que es fundamental, ¿no? Muy bien, muy bien, doctora, muchísimas gracias. Realmente, tenemos muchas preguntas más, hay otras preguntas bastante interesantes también que han llegado finalmente, pero también sabemos que a veces el tiempo es un poquito un poquito malo con nosotros porque a veces nos falta el tiempo, ¿no? Yo no sé, doctora, miren, aquí hay una pregunta que nos hablan acerca de la gestión humana y la gestión a través de los software. De repente, a modo de conclusión, de repente, podría indicarnos cuál es la diferencia entre la gestión humana y la gestión a través del software o la gestión a través de las máquinas a modo de conclusión, a modo de conclusión. Hay una diferencia crucial, el otro es una herramienta y sin embargo, el ser humano es pensante y por lo tanto, es una diferencia porque el humano dirige a la máquina, no la máquina te dirige al humano, entonces ahí está la situación, ¿no? Por lo tanto, igual, por ejemplo, los niños ahorita en los colegios y bien es cierto la interacción interhumana no es igual que la máquina, no necesariamente. Podemos ahorita, nosotros estamos viendo, pero tenemos otra, ¿cómo se dice? Otro acercamiento, ¿no? Pero sin embargo, cuando nosotros nos vemos presencialmente, es otro sentir. Entonces, esa es la posición, ¿no? Ok, doctora, muchísimas gracias, gracias por su intervención, gracias por cada una de las respuestas que ha podido brindarnos, bueno, ha podido brindar a nuestros estudiantes sobre todo. Desde ya, agradecerle por esta magnífica presentación que nos ha brindado el día de hoy y esperamos, pues, poder tenerla nuevamente con nosotros en cualquier otro momento. En nombre de la Universidad de Ciencias y Humanidades y en nombre de la Facultad de Ciencias Contables Económicas y Financieras, queremos agradecerle a usted en nombre de todos nuestros docentes, en nombre de todos nuestros estudiantes también, el haber participado y habernos honrado con su presencia el día de hoy con el tema de esta conferencia que usted nos ha brindado el día de hoy, titulado La profesión del administrador en el Perú. Bien, sabemos que es un tema bastante amplio, bastante importante y realmente, seguramente si le hubiésemos dado un poco más de tiempo nos hubiese gratificado con más de su ponencia. Muchísimas gracias por ello, le agradecemos enormemente su presencia y de repente quisiera dar algunas palabras finales al público asistente. Sí, bueno, muchísimas gracias también a las autoridades, al señor José Luis Castillo, coordinador de la facultad, a Pablo Núñez, coordinador académico, y también al licenciado Luigi Boceta, coordinador de la Escuela Profesional de Administración. Muchísimas gracias también a ustedes por la invitación y a los alumnos por la paciencia de escucharnos, ¿no? Hasta otra oportunidad y que los Dios bendiga y que nos salvemos de esta pandemia que ya termine. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por sus palabras, doctora, para nosotros realmente es un honor tenerla con nosotros y bueno, vamos a dar por finalizado este evento, muchísimas gracias a usted, a los docentes, a los estudiantes, al personal administrativo, a todo el público en general que nos acompaña el día de hoy y bueno, recordarles que el día de mañana continuamos con otra actividad más que también pertenece pues y está programada dentro de las actividades por la semana de la facultad. El sábado también los esperamos en la final de las Olimpiadas Académicas del Saber que participan los chicos del primer ciclo y como invitados especiales y que se van por su revancha de la competencia los chicos del segundo ciclo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los presentes, también a aquellos que se han conectado por el Facebook Live, también muchísimas gracias a todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!